En un recorrido por la zona sur del país el pasado fin de semana, la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, constató el deplorable estado en que se encuentran las instalaciones que albergan el evaiz ubicado en Uvita, en Osa. Las malas condiciones de infraestructura y de deterioro físico se suman a un grave problema de aguas negras, lo cual constituye un factor de riesgo tanto para el personal sanitario como para las personas que ahí asisten en condiciones de pacientes. La titular manifestó que haciendo un recorrido de inspección por diversos lugares de la región brunca, pudo constatar el trabajo que realiza el personal de este país, pero que lamentablemente ese alto nivel de compromiso se ve afectado por las insalubres condiciones que se desarrollan para su trabajo en favor de los habitantes. La jerarca envió un oficio a la presidencia ejecutiva de la CACA Costalicense, Seguro Social, solicitando una intervención urgente para subsanar las condiciones en que opera este país. La Defensoría los habitantes ha venido realizando inspecciones sorpresa en centros de salud para monitorear el proceso de vacunación contra COVID-19.